que no es menor, porque quieren poner una, como si fuera una disputa entre una alcaldesa y la jefa de gobierno. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda, que se llama guerra sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno, en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN no… el PAN destruye, no construye. Y la pregunta es por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno. Y pues creo que se contesta por sí sola. Hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces, lo que buscan pues es atacar. Esa es su manera de… pues de hacer política. Entonces, obviamente pues la Contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanciones administrativas, la fiscalía… pero no es un asunto… yo lo que le diría a los medios a la ciudadanía. O sea, ¿qué significa que se encuentre una cantidad muy grande de propaganda, guerra sucia en una oficina pública? Hay sanciones administrativas para ello, hay delitos. La pregunta también sería es esta, la consulta a usted sería esta. ¿Qué sanciones implica? Obviamente el Contralor no tiene que pedir… No me corresponde a mí. Le corresponde al Contralor, le corresponde a la… pero el tema es… repito, es una campaña orquestada desde oficinas públicas. Una campaña orquestada que también podría incluir al Metro, le hemos comentado el tema de lo del sindicato, pero también podría esta campaña sucia incluir al Metro… Yo menciono los hechos. Y sí pido que no se minimicen. Porque es… repito, es una campaña orquestada que es lo que hemos dicho. Y finalmente, ¿qué le diría a los ciudadanos? Este es tema político… Que nosotros construimos. O sea que la jefa de gobierno está dedicada a gobernar la ciudad, a construir puentes, a construir parques, a construir una mejor ciudad. Y las campañas sucias lo que hacen pues es destruir, no construir. ¿Espera a que se agudice esta campaña, doctora? Ya veremos. Gracias.